Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado San Alberto Hurtado Mi boca, Señor, se llena de alabanzas para que pueda cantarte, y así mis labios se llenarán de júbilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De aquellos que tienen enfermedades terminales. Oramos por las familias, especialmente la familia Salazar Gutiérrez y por la salud y sanación de Yasmín Castillo. Oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Adrián Nis Yulie Gómez Gómez. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucarística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con ustedes. Y con tu Espíritu Santo, queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo, del libro de los hechos de los apóstoles. Amén. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo al Señor, No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. adjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo, por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galeón dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombre, o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sostenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Sencrias se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones, y los pueblos al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Entren voces de júbilos y trompetas. Dios el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey, honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios, Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos nosotros que en esta palabra del Libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla a nosotros de que Pablo tuvo una visión en Corinto y Pablo le escribe una de las cartas a los de Corintios, una manera y una forma de vivir, moralmente cristiana. Por eso, la palabra de Dios nos dice a nosotros que no debemos tener miedo. Dice el Señor, no tengas miedo, habla y no calles porque yo estoy contigo. Hoy el Señor nos manda a nosotros, mire, debemos, porque es nuestro deber, predicar la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo sin miedo, dice el Señor. No hay que tener miedo de predicar la palabra de Dios. La gente va a hablar y la gente va a decir. Cuando usted comienza a hablar y a predicar la palabra de Dios, puede ser que a lo mejor usted no tenga el mejor pasado de su vida. Pero la gente va a empezar a hablar y a decir. Y el Señor dice, mire, no hay que tener miedo. Que la gente diga, que la gente hable, pues siempre lo va a hacer. Puede ser que no lo tenga, puede ser que lo tenga. De la misma forma y de la misma manera, la gente va a decir lo que quiere. Lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, es que no nos quedemos callados. Y lo decíamos el día de ayer en la misa. Mire, para condenarnos, lo único que hay que hacer es nada. Y por eso el Señor nos dice a nosotros, mire, no se quede usted sin hacer nada. Porque por eso, solamente por eso, usted está pecando. Porque le lleva la contraria, ¿a quién? A Dios. Le lleva la contraria a Dios. Dios que nos dice a nosotros, mire, vayan por todo el mundo. Y ir por todo el mundo significa que debo empezar, ¿dónde? En mi casa. Todo el mundo significa que mi casa entra allí. Y allí es donde yo tengo que empezar, ¿a qué? A hablar. Mire, a veces hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de lo principal. Que es Dios. No les enseñamos. No decimos. A veces por miedo, porque ya hemos mostrado nuestro pasado. O hemos dicho cosas. A veces los padres cometen un error, se ponen a decirle a los hijos, no. Es que cuando yo estaba joven, yo me escapé de la casa y me fui. Es que cuando yo estaba joven, yo me iba de fiesta. Y entonces cuando el hijo ya está mayor en la misma edad donde él fue rebelde, le quiere apretar las tuercas. ¿Y qué dice el hijo? Ah, pero usted sí lo hizo y ahora yo no lo puedo hacer. O sea, usted quiere que yo no lo haga, pero usted sí tuvo la libertad que usted quiso. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios. Mire, más que contarle su vida a su hijo, háblele de las cosas de Dios. Que son más sabias que incluso los testimonios que damos nosotros. Porque los testimonios que los padres le dan a su hijo, a veces los hijos no los agarran para decir voy a ser mejor que mi padre. Sino después los agarran para escudarse y decir que quieren hacer lo mismo. Por eso el Señor nos dice a nosotros, mire, nosotros de lo que tenemos que hablar es de la palabra de Dios. Eso no nos va a perjudicar. Hablar de la palabra de Dios muchas veces no nos va a perjudicar. Porque le vamos a enseñar y le vamos a decir lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque nosotros le pertenecemos a quién? A Dios. Nosotros venimos a este mundo por la gracia de Dios y volvemos a Él por su misma gracia. Ahora bien, cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor, ¿qué le vamos a decir si no cumplimos su mandato? De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Señor dice, mire, cuando ustedes hablen del Señor, no lo hagan con miedo. Hay gente que dice que no habla de Dios porque no sabe qué decir. Yo no hablo, yo no predico porque no sé qué decir. Pero muchas veces no sabemos qué decir, es porque no hemos leído la palabra, no la hemos meditado primero. Para yo hablarle a mi hijo de la palabra de Dios sin miedo, tengo que escudiñarla, leerla, saberla interpretar de manera correcta como nos lo manda la iglesia. No es lo que a mí me parece, ni es como yo la entiendo, sino es como nos la dicen a nosotros. Porque muchas veces, incluso con la palabra de Dios, podemos, ¿qué? Desviarnos. ¿Cómo hacen quiénes? Los protestantes. Nos desviamos de la sana doctrina, nos dirá San Juan. Y los que no están en la sana doctrina, ¿no pertenecen a quién? A Dios, no pertenecen a Cristo. Lo va a decir el apóstol San Juan. Por eso nosotros entonces debemos meditar de buena manera la palabra de Dios. Porque el Señor lo que quiere al final es que mientras nosotros escuchemos la palabra de Dios, nuestros corazones vayan cambiando y lo busquemos a Él. Con todo el corazón. Por eso cuando usted hable a su hijo, mire, es para convencerlo de que busque a quién? A Dios. Que usted va a tener problemas, complicaciones, claro que las van a ver. Ustedes ven como Pablo, como Sostenes y toda esta gente sufrió a causa del Evangelio, a causa de la predicación. Los apedrearon, los golpearon, dice hoy la palabra de Dios. Los sacaron al jefe de la sinagoga, los sacaron y los golpearon. Es decir, hubo muchos sufrimientos, hubo muchos percances. Pero ellos no desmayaron de anunciar la palabra. Iban de un sitio a otro, aquí no me aceptan, voy a otro sitio. Y así sucesivamente. Ustedes deben predicarle a sus hijos. Si sus hijos no los aceptan, busco a otro a quien hablarle. Alguien necesita de la palabra de Dios. Dios, nuestro trabajo que es predicar, lo tenemos que hacer. Y dirá la palabra de Dios, cuando yo hablo y cumplo lo que Dios quiere, Dios se va a preocupar por mí. Por eso va a decir la palabra de Dios, mire, nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. El Señor dice, si usted se dedica a las cosas que yo le mando, el Señor nos va a cuidar y nos va a qué? A proteger. Lo decíamos en estos días atrás, en la misa de ayer, perdón. Lo decíamos, mire, hay gente que hace lo que quiere y vive como quiere. ¿Verdad? Pero cuando viene el momento de la prueba y la dificultad, ¿qué pasa? ¿Recurren a quién? A Dios. No es que Dios no escuche, decíamos. Claro que sí, Dios escucha, pero Él sabe cuándo responder. Dios no es un Dios como las madres, ¿verdad? Que la madre apenas escucha el grito de su hijo, ¿qué hace? Corre a ver qué le pasó. Dios no, Dios lo deja a usted que sufra. Sufra, 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 porque usted no está haciendo lo que yo le estoy y yo veré cuándo le responderé. Porque Dios no cumple caprichos. No. Dios le dice, no tengan miedo, habla y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicar. Cuando usted hace lo que Dios le está pidiendo, Dios a usted lo va a cuidar. Cuando usted hace lo que usted quiere, Dios lo deja a usted a libre albedrío, cuídese solo. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. El Señor se le apareció a Pablo y le dijo, no tengas miedo, hable y no calles. Porque, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo? Pues no estaba hablando y se estaba quedando callado. Por eso el Señor se le aparece y le dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. La palabra de Dios nos dice, cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide, el Señor está con quién? Con nosotros. Cuando yo no hago lo que el Señor me está pidiendo, Dios no está con nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor aborrece a quién? ¿A quién aborrece el Señor? Al malvado. El Señor aborrece al malvado. Yo no puedo andar en la vida haciendo lo que yo quiero. Yo tengo que hacer lo que el Señor me está pidiendo. El Señor nos dice a nosotros, no vivas en este mundo como si no tuvieras que entregarle cuentas a nadie. Que sepa que usted debe entregarle cuentas a quién? A nuestro Hacedor que es el Señor. Por eso el Señor nos dice a nosotros hoy, mire, que nos animemos a estar con Él. Estar con Él significa predicar, significa hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Mire, el Señor nos pide a nosotros cosas tan fáciles, como es comer y beber el cuerpo y la sangre de quién? El Señor no lo dice a nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y esa vida eterna es la que nos habla a nosotros el Evangelio de San Juan. Hoy el Señor nos habla a nosotros y nos dice, mire, ustedes llorarán y se entristecerán. ¿Por qué? Porque el Señor se ha ido, dice, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. En la vida usted no puede pasársela como triste. Porque la esperanza nuestra, ¿dónde está? En el Señor. ¿Todo lo puedo en Cristo? Que me fortalecerá, Pablo. ¿Nos entristecemos y lloramos? Sí. Y dice, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Por qué el Señor nos dice a nosotros esto? Y el Señor lo dice es por los creyentes. Por los que creen en Él. Él no lo dice por todo el mundo, no. Él lo dice solamente por los que creen en Él, por los creyentes. Ustedes están tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Cuándo nosotros vamos a ver al Señor? ¿Cuándo lo vamos a volver a ver? Cuando resucitemos. ¿Allí vamos a ver a quién? A Dios. Por eso el Señor dice, mire, cuando una mujer, y hace una comparación, va a dar a luz, se angustia. A ver, levante la mano a las mujeres que han dado a luz. Todas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, la mujer que va a dar a luz, ¿qué le pasa? Se angustia. ¿Por qué se angustia? Porque le ha llegado la hora, ¿verdad? Esa experiencia la pueden contar ustedes, que son las mujeres. Las que han dado a luz. Las que han dado a luz, no las que han parido por cesárea. Las que han dado a luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sufren dolores. ¿Verdad? Sufren dolores. Y dice la palabra de Dios. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia. ¿Por qué no se acuerda de su angustia? Porque ha traído al mundo a un hombre, dice la palabra de Dios. Esa tristeza, esa angustia, ¿se transforma en qué? En alegría. Se alegra al ver a su hijo nacido, ya. Se le olvidó que estaba pariendo. Se le olvidó que tuvo bastantes dolores, que le dieron once horas de dolores allí. Dice la palabra de Dios, se vuelve alegría. Así va a ser nosotros. Como las mujeres que dan a luz, dice la palabra de Dios. Así también ahora ustedes están tristes. Estamos tristes, ¿por qué? Porque, dice la palabra de Dios, porque el Señor se va. Pero yo los volveré a ver, dice el Señor. Y se alegrará su corazón. ¿Qué es lo que dice el Señor? Mire, el corazón de una madre se alegra por haber traído a un hijo al mundo. Y así debe ser el corazón nuestro. Llenarse de alegría al ver a Jesús, ¿dónde? En la Eucaristía. El Señor dice, yo me voy, pero volveré a ver. Y se alegrará su corazón. Nadie podrá quitarle su alegría. Mire, ese día se puede caer el mundo. ¿Verdad? El día que una mujer da luz. Que se caiga el mundo. Pero ella está, ¿cómo? Feliz por tener a quién? A su hijo. Lo mismo nos debe pasar a nosotros los cristianos. Que se caiga el mundo. Pero nosotros debemos estar felices, ¿por qué? Por estar cerca de quién? De Dios. Y más felices, todo este dolor y sufrimiento de este mundo, que es lo que nos dice el Señor. Pasará, ni nos daremos cuenta, el día en que nosotros vayamos al encuentro, ¿con quién? Con el Señor. Siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, mire, hay que seguir los mandatos del Señor. Lo que el Señor nos está pidiendo por ahora son sufrimientos, son tristezas, son angustia, es dolor. Pero todo eso va a pasar, el día que estemos con el don de Dios, en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Presentamos ante el Señor la ofrenda del pan y del vino. Sobre tu adiós. Mi familia, mi amor, sobre tu altar, mi vida entregar, mi pasado de todo, mi presente contado, mi amor, mi futuro, un poco en tus manos. Sobre tu altar, mi corazón, sobre tu altar, mi corazón, sobre tu altar, mi vida entregar, confiaré, confiaré, me enteraré, confiaré en ti. Señor, confiaré en mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Dios. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos de santos sacrificios para darse la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Conseguenos, Señor, vivir siempre lleno de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembro suyo a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Aprender! Bendito es el que viene, en el nombre del Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. ¡Oh! 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 ¡ Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, no, tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sáranos Señor, llénanos de ti Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, no, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sáranos Señor, llénanos de ti Señor Jesús. Señor mío y Dios mío, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de Dios. Cristo se entregó por nosotros. Con tu luz y resurrección nos ha salvado Señor. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahora, recuerda a tu hija, Josefina Chávez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Conségele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos la paz. Amén. Que quita desde el pecado, El pecado del mundo, Que queda, poderos de Dios, Que quita desde el pecado, De era el pecado del mundo, ¡Dáños la paz!" ¡Dáños la paz! Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entre a mi casa Pero una palabra tuya estará para sanarla Amén Resucitó el Señor y nos iluminó a nosotros Los redimidos con su sangre, aleluya Oremos Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quien cree en ti Señor No morirá para siempre todos Quien cree en ti Señor No morirá para siempre Por un hombre entró el pecado en el mundo Y por el pecado y por el pecado la muerte Quien cree en ti Señor No morirá para siempre Dichos son los difuntos que mueren en el Señor Quien cree en ti Señor No morirá para siempre No morirá para siempre Quien Dichos son los difuntos que mueren en el mundo especialmente Josefina Chávez, por la misericordia de Dios. Descanse en paz. Vamos ahora a cantarle cumpleaños a Adrián Yulia Gómez Gómez en sus cuatro años. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Gracias. 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 Gracias por estar siempre con nosotros. y darnos un deseo, bendito, bendito y alabado, bendito y alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar. Gracias por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado y adorado sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar. Gracias por estar siempre con nosotros en los agrarios del mundo entero, especialmente en las custodias para ser adorado por cada uno de nosotros, para que los sacerdotes te expongan para beneficio de cada uno de tus fieles. Gracias, Señor, porque eres bueno por la lluvia y por todo lo que haces para que nosotros creamos cada día más en ti. Gracias por estar siempre en la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer la tentación de unir a nuestro hermano. Por la conversión de todos los venezolanos, por el cambio de corazón, para que crean de verdad en la Eucaristía y se alejen de todas las cosas del maligno. Por la liberación de nuestra patria Venezuela, por la liberación de nuestra patria Venezuela, de las acechanzas del enemigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, por los que escuchamos la palabra de Dios día tras día. Para que el Espíritu Santo dé fruto abundante en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa extendida por toda la tierra te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Paráclito. Tú eres el Rey de la gloria a Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú que para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rota las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú, te sientas a la derecha de Dios Padre en su gloria. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos. A quienes redimiste con tu preciosa sangre, haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y te alabamos tu nombre para siempre. Por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tanto un ergo sacramentum veneremos ser nuí. El antiguo documentum no voce da ritui. Prestes fide suplementum sensum defectui. Genitoris, 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 genitoris. La uec jubilasio, salus honor virtus quoque. Si e benediccio. Procedente abutroque. Comparsila audacio. Amén. Les diste el pan del cielo, aleluya Que contiene en sí todo deleite, aleluya Oremos O Señor Jesucristo que en este sacramento admirable No dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos que nos conceda a venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Nos preparamos para recibir la bendición Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Bendito sea San José, su casticismo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Señor, danos muchas familias santas. Señor, danos la paz. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Señor, danos la paz. O sea, y el amor y el amor. Señor, danos los santo. Al Señor en el altar, y la Virgen concebida, sin pecado original. Alabado sea el Santísimo, Sacramento del altar, y la Virgen concebida, sin pecado original. Bendito, bendito, bendito sea Dios, Dios, ángeles, alzame al alma a Dios, Dios, ángeles, alzame al alma a Dios, Pero Jesús y Dios que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a llorar 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 Oculto en la hostia te vengo a llorar